Pero aquí no acaba la cosa, eh, fuimos a entrevistar al delegado de la Secretaría de Educación Pública aquí en la entidad, Martín Carrillo Guzmán, y él asegura que tampoco fue notificado por parte de la dependencia estatal en materia de protección civil. Él afirma también que no hay una fecha específica para la reubicación de estas escuelas, y que en Jerez, esta escuela, este jardín de niños, queda fuera de los trabajos de reubicación por no haberse considerado como zona de emergencia. También se le preguntó que a qué fecha estarían listos los trabajos, y vea lo que contestó. Aunque en 20 días empezarán los trabajos de reubicación de tres de las cuatro escuelas catalogadas por protección civil como establecidas en zona de riesgo, no hay fecha para la conclusión de la obra, aceptó el delegado de la Secretaría de Educación Pública, Martín Carrillo Guzmán. Indicó que los recursos para estas acciones provienen del Fondo para la Atención de Desastres Naturales y podrá ser aplicado solo en los municipios que fueron declarados por el gobernador del Estado como zona de desastre luego de las lluvias registradas el año pasado. Aclaró que la información sobre la riesgosa ubicación de las escuelas fue enviada por protección civil a la dependencia federal en octubre del 2013 y en junio de este año, y no en el 2010, como señaló el director de esta corporación. Son tres escuelas que vamos a reubicar y aparte de eso vamos a tener obras de algunos techos, de algunas escuelas, son alrededor de 23 escuelas, en los ocho municipios que fueron declarados en aquel momento zonas de desastre. La escuela de Jerez no está considerada en Fonden porque el gobernador no declaró la emergencia, entonces él tuvo las consideraciones de Conagua, donde dicen no es necesario declararlo. En total se efectuarán 26 obras por un monto total de 67 millones 759 mil 167 pesos. 23 de estas se tratan de acciones de reconstrucción en los municipios de Fresnillo, Río Grande, de Sombrerete, Villa de Cos, mientras que tres escuelas serán reubicadas, la primaria Francisco García Salinas, en Fresnillo, el jardín de niños Eva Zamano de López Mateos y la secundaria Ignacio Altamirano del municipio de Río Grande. A estas tres escuelas asisten 1.286 alumnos. El delegado indicó que continuarán dándose clases en estas escuelas, aun cuando están en sitio de riesgo, en tanto se concluyen los otros edificios. Así es. ¿Cuándo se espera que terminen estas escuelas? Esa es la pregunta de los 25 mil. Todos vamos a estar sobre las constructoras para que terminen rápido y bien. Estamos hablando de la secundaria, si se puede llevar más tiempo, 6 meses, le calculamos nosotros, y las otras pequeñas pueden llevarse 3 meses. Con imágenes de Iván Barraza, Sara de Santiago, Noticieros Televisa.